El amor que había entre tú y yo Se convirtió en rutina Y se gastó el cariño que al principio Era el pan de cada día No sé por qué, pero pelear y discutir Hace muy mal a nuestras almas Con insistir y continuar perdemos tiempo Los corazones dicen basta Reflexionemos Llego la hora de ser libres de otra vez Soy tu hombre y tú tampoco mi mujer No nos conviene Seguir sufriendo Seguir llorando Reflexionemos Reflexionemos No hagamos caso a la nostalgia del ayer Nuestra pasión es consecuencia de la piel Estamos juntos nada más por la costumbre De no estar solos Rompamos antes de ser víctimas del odio No sé por qué, pero pelear y discutir Que hace muy mal a nuestras almas Con insistir y continuar perdemos tiempo Los corazones dicen basta Reflexionemos Llegó la hora de ser libres de la vida Llegó la hora de ser libres de la vida Llegó la hora de ser libres otra vez Nuestra pasión es consecuencia de la vida Nuestra pasión es consecuencia de la piel Estamos juntos nada más por la costumbre De no estar solos Rompamos antes de ser víctimas del odio Llegó la hora de ser libres de la vida ¡No! ¿Qué? Sí Que? Un poco más É Si